Oh Señor No me dejes y no me olvides Tú eres mi salvador No me dejes y no me olvides Vierno salvador Muchos gozan tus mercedes Oye mi clavón Dios mío, Señor mío Oye tu mi voz Salvador tu gracia da mi Oye mi clamor Dios mío, Señor mío Dios mío, Señor mío Dios mío, Señor mío, Señor mío Oye tú mi voz El Señor mío, Señor mío, Señor mío, Señor dio Gracias Señor por permitirme grabar esta producción Te alabo maestro bueno Fuente viva de consuelo Tú eres para mí A quien tengo en este suelo Sino sólo a ti Dios mío, Señor mío Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Oye mi clamor Dios mío, Señor mío Dios mío, Señor mío, Señor mío Oye tú mi voz Salvador tu gracia dame Dios mío, Señor mío, Señor mío, Señor mío Oye mi clamor Gloria sea tu nombre Un saludo Gracias por ver el video